¡Rosa! ¡Rosa! o seamos amores por saber de ti, que eres todo en mí por siempre y para siempre no es la que hay de ti nunca más tendré que el mundo es todo en el día de ti y a ver más sobre ti no es la que hay de ti no es la que hay de ti solo el mundo en la tarde donde siempre está solo los montes de ella brillará para mi no es la que hay de ti no es la que hay de ti no es la que hay de ti Y llego entre mis labios como tus amores Pasaré mi piel, océanos, mamá, tus ojos, amén De ti, eres todo el fin Concierto y para siempre antes que te perdí Nunca más aprenderé Tengo de tu estupción, volví a ser feliz Y de ti, eres todo el fin ¡Ven a ser feliz! ¡Vale su depósito! ¡Ven a ser feliz! ¡Quieres ser mi mar! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser un gol, gan de mis encendidos ! ¿Out vale para siempre antes que te pongo? ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser el mal! ¡Ven a ser un gol, gan de puñe boardé! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Ven a ser feliz! ¡Suscríbete! 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 Y te da cita Y te da cita Y te da cita Y te da cita y 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